hola 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 chaleco a ver cómo se escucha esto con mi voz sobrepuesta pues escucha 23 funciona funciona está funcionando pues esto es una pequeña prueba para ver cómo va a funcionar esto el lunes cuando empezamos la campaña del gta 5 pero pues como no quiero empezar ahorita la campaña vamos a ver cómo funciona esto aquí en el online está bien para si hago esto armandito pone hola hola miren si pongo el menú de esta cosa no se ve se queda en el juego para administrar tu stream más opciones como que 720 hijo ponlo a 1080 no nomás por la 4k 60 pp se hacía así que explote no vio la calidad o sea nada más estuvo ahí para jugarle era 50 que está 4k 60 fps entonces yo le creo como por comprobar si realmente es lo que dice que está dice que lo estoy viendo en mi teléfono mi teléfono dice fuente 720 vamos a bajarle un poquito porque está explotando al parecer hemos jugado pues no sé es un montón que no juego el gta antes vamos a ver el principio vamos a meternos una parte de ver qué hay y se escucha extraño al menos en la transmisión para hacer rato estaba escuchando bien que hice que toque me lleve el diablo y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Muy oscuro, eso es lo que estoy diciendo Se ve como que muy de noche Para arreglar eso me tengo que ir a la campaña Vamos a acabar una misión al menos Vamos a poner la música del juego Vamos a ver como funciona con el copyright A ver si lo bloquean muy feo o no lo bloquean normal Aunque yo creo que la Rosalía, bueno aquí Yo creo que la representación de la Rosalía de Moshadami Sí me lo va a bloquear porque es música actual Por la misma Rosalía Pero también tiene música viejita Vamos a poner rock Algo que no me gusta es que en las misiones No te ponen el arsenal personalizado Que te ponen con el modo libre Te dejan todas las armas Es engorroso No, no prende la luz Entra abajo, ve la gente y luego la paja Sería chido eso, ¿no? Que cuando explota se ve la onda de choque Yo creo que sí te van a meter por el copy O sea, copyright segurísimo que me van a meter Pero hay que averiguar qué tipo de copyright Porque les digo, todas las canciones del GTA IV obviamente Me dicen que no puedo monetizar los videos Pero dice O sea, esto tiene copyright pero no tienes Esto no es una falta administrativa Lo único es que no puedes monetizar el video Y dices, ah bueno Que si lo llegas a monetizar El dinero no va a ir para ti sino para las pistas También está bien Lo que no me quiero que me aparezca Es que este contenido está bloqueado Así que o lo mutea O no se puede subir el video Eso es lo que no quieren Entonces Digo, hay que hacer la prueba Y para eso estamos aquí Si nos meten Que ahorita resube el video a YouTube Y nos meten un copyright fabuloso Que dicen, uy no Esto no se va a reproducir Ni aunque quiera Pues lamentablemente La campaña la vamos a subir sin la música Todos lloramos y ya Toma, es que el fuego eludo Ah, su madre Se nota que está en difícil Presume Vas a ver que pegue Exacto No manches ¿Qué hay ahí o qué? El ejército está cuidando Todo ese desmadre El tonto También ya Morido Ya me urge Y nos urge a todos en el GTA Que metan un cuarto sniper Porque A esto le pongo balas explosivas Aunque no sé por qué Ahorita no las quiero Esto es para el sigilo Esto es para enfrentamientos Falta un tercer sniper Porque si a esto le pones Balas explosivas Te quedas sin un sniper pesado Necesitamos el sniper De GTA 3 Que es de madera El tercer sniper Que sea pesado Para tus enfrentamientos Porque le digo Si le pones Misión explosiva a esto De tonto Vas y le disparas A un vato Un montón de pikachus El de caza Exacto El rifle de caza De madera De GTA 3 Eso O el de Bueno es que no El de El del GTA Gay Tony Es el mismo que tienes aquí Pero modificado Entonces no No queda No queda Yo no quiero modificaciones Quiero más tarde Pero si también Lo que hace falta Es un AK-47 Con culata de madera O un tinte Que ya tenga Esa culata A ver Si me meto Con la camioneta No me muero Porque está blindada Al menos los vidrios Ay Ay bravo Bravo Excelente Hombre Estoy experto En este juego Gané 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 No veo nada Ahorita 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 Me voy a mover El brillo Digo También para eso Sirve este Este stream Para ver Que onda Con el color Y todo Me gusta Like Vámonos Regístrate Todo el club Y recibe Medio millón De dólares Ya vieron Chavo Regístrense Y reciben Dinero Sticker Extraños A ver Que stickers Bonitos Tenía yo Yo tenía animados ¿Cómo se ven Los animados? No me digan Que una vez Que se acaba La suscripción Al canal Donde robaste Los stickers Ya te los quitan No que chafa Bueno pues me puedo Poner Una espadita Porque tengo Porque verifique Mi cuenta Con los ojos Que como No con que A ver Como se ve Console A console Si se ve Las cosas Pone que son Es mediodía Osea que El sol Está a su máximo Punto De hecho Está encima De mi Como se ve Como se ve O aun se ve Medio oscurón Aunque sea de día A quien dijo esto Eh detalles Todo saldrá bien Vente Los niños Tienen ganas De verte Uy Ahí están los niños Vámonos rápido A la campaña A moverle el brillo Ahorita van a ver Un modo historia Pero ignoren Todo eso Se ve nice Digo El único problema Entonces es la noche No El problema Ha vivido Peores cosas Es inmigrante No me funen Ahí se ve Medio oscurón Con las sombras Ah ese sol Tan realista Mis ojos Oh Excuse me No Y si El interior Se ve oscuro A ver Vamos a Configuración Pantalla Calibración HDR Ah pues si Miren Contra este acero A ver Como se supone Tiene que ser El juego de base Ah dale Mira que diferencia Que diferencia Volvamos al online También la otra pregunta Sería Como juego La campaña O sea La juego a La juego a 60 fps Y con gráficos Acá normalones O la jugamos A 30 fps Pero con gráficos Que dices Uff ese pinche reflejo Se ve hasta Hasta el reflejo Del reflejo Ya no soy ciego O una combinación También hay que ver Yo opto más Por jugarlo a 60 fps Porque pues para algo Se compró la nueva Xbox No es para verlo A 30 Pero es que también Los reflejos Acá bien chidos De Bien chidos Del red Trae Y dices A su pinche madre Hasta el Mace Bank Se refleja Bueno También lo chido Sería invitar suscriptores Pero uno Aunque hay personas Viendo Nos vamos a ir Dos en el chat Hablando Y lo segundo Tienen los serios X Hay que uno o no Entonces la pregunta Será el otro La tiene A ver miren Fíjense en esto Esto ya lo vimos Cuando lo subimos Aprovecha la nueva Y usa lo que sea Vea chido ¿No? Es que ves la diferencia Mira vamos a Pantalla Vamos a ponerlo En fidelidad Vean ahora Se ve más lejos Se ve a 30 O sea si yo hago este paneo Como que se ve Trabadón ¿No? Cambio Voy a traer Esta configuración Pantalla Y le ponemos rendimiento Esta chingadera Se ve fluida ¿Ves? Que diferencia Y entonces no más La cinemática Y todo Si hace mucha diferencia En los 200 FPS Que se ve acá Bonito Pero Si nos vamos a traer Esta configuración Pantalla Y le damos a fidelidad Estamos a 30 Pero vean el reflejo De la camioneta Pero no se nota más Está lloviendo Pero ahorita no está lloviendo Se notan las ventanas Vean como Las ventanas reflejan Todo el edificio Por donde pasas Pero cuando les pega el sol Yo no sé No sé Es que Una vez que juegas mucho A 60 FPS Cuando vuelves a 30 Así dices Ah no ma 30 Es que no ma No me gusta esto Que la cámara Ahora se ve trabadona Cuando muevo así A trozos A trozos En cambio Si hago esto Rendimiento Ya no va a trozos Ya va a fluido Vean Un fluido Un fluido Vamos a poner La mejor radio del mundo Eso no creo Que me bloquee el video No sé La de Carmen No creo que haya algo Como quiera Pues que no sé Yo digo que sea 60 Porque no ma Pues está la opción Otra vez Pantalla Rendimiento Contrazado de rayos Eso creo que son 50 FPS Y el trazado de rayos Está Hay reflejos No voy a decir Pero hay reflejos Un lindo pañuelito blanco A ver Vamos a hacer cosas ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer En el online A partir de misión Vamos a pedirle a Simeon Una misión Algo extraño No puse ese Ni usted Ni yo En el caballito Ricos de Richman Esto creo que es robar Dos carros Písil Mero El eco ¿Ustedes qué preferirían? Ahora ya hablando Aunque nada más hay uno contestándome Y es el ¿Cómo se llama esto? Y es el moderador Que el GTA sea lunes, miércoles y viernes Y residen Martes Y jueves O Que GTA sea martes y jueves Y residen Entre lunes, miércoles y viernes Pero ahorita este viernes Al menos no vamos a hacer ninguno de los dos O ya que Armandito propuso ¿De para cuando Left 4 Dead? Puede que juguemos eso Puede que nos aventemos Un Left 4 Dead Acá el El viernes Ya por YouTube Hubo Twitch Ahí veremos Pero Vamos a jugar un Vamos a jugar otra campaña Acaba de Dormir la pierna Ah Esperen Ah Me lleva el día Ah Es tu sensación de que no puedes ni mover un centímetro Pero Dime el cantero Si no se seguirá durmiendo Ah Ahí está Lunes y viernes GTA También En cuenta que el GTA Si me lo voy a aventar Normalmente jugaba el otro El GTA 4 una hora lo mucho Hora y media Como decía el episodio largo El GTA 5 Si jugamos la campaña Si me voy a aventar unas 3, 4 horas Y el chiste va a ser Acabarlo al 100 Si vamos a ir a la escuela de A ese si No como el GTA que El GTA 4 que lo jugué Más o menos No Este si lo quiero acabar al 100 O sea Todas las actividades No le claude Toque teclado Su externo A rayos Justamente lo que quiere que ponga Está ahí lo de la transmisión ¿Es esto? Sí En una semana ya fue No creo Digo Si lo voy a acabar al 100 Cuando le digan a Franklin Vete a la galería de tiro Vamos a ir a la galería de tiro Y a disparar al 100% Así toda la galería Y a Trevor Nos dicen Lo de extraños y locos Llevarlos con los altruistas Vamos a llevar a todas las personas Con los altruistas Misiones secundarias Las plicas de la nave Todo Todo Así como el GTA San Andreas Que igual la gente dijo Que se iba a ir bien rápido El GTA San Andreas Nos duró como un mes Y ni siquiera lo hice al 100% Caray ¿Por qué tan agresivo? Están amando la puerta Digo Ese GTA nos tardó como un mes Pero porque fuimos a los casinos Hacer un montón de cosas Hija Al 100 También vamos a ir a tener Que hacer la casa Las fotos de los animales Eso es lo que me va a ir O sea Yo nada más he acabado El GTA V una vez al 100% Y fue cuando lo jugué En el Xbox 360 Entonces ahorita Lo que también es Las fotos de los animales Los mosaicos de los monos Nada más hay para hacerlo Al 100 La pregunta sería Me limpio la casa Y luego me voy Voy a perder a la policía El San Andreas También tiene chingo De misiones De hecho tiene más misiones Que el GTA V El GTA V tiene 69 Es un número gracioso El GTA San Andreas Creo que tiene 150 También el objetivo Va a ser Pasarlo sin morir Y sin ser arrestado Entonces obviamente Llega a pasar Voy a cargarla Para ir a un de repente De donde me haya quedado Y corre al carro 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 bastante curiosidad dice como pasar las misiones al 100% y como hacerlo más fácil y cosas del equipo a mi otra cosa que nos va a servir y ya debería haber hecho es que no voy a hacer las misiones del estilo de pranking hasta acabar lector y tener dinero y ahí podemos sacar unos buenos trozos de gameplay para ya por fin subir los tutoriales de como hacerla una vez de que acabes la campaña con todos los golpes y no te da el máximo de dinero pues como jugar en la bolsa para obtener 200 millones de dólares que tenga una grosería a mí te digo que igual el audio está un poco alto audio del juego o audio del juego o los dos porque son los dos pero el que está alto el juego o el juego ya está perdido ya está perdido el juego le vamos a conectarnos en un lugar para perder a la policía y aquí aquí se pierde vamos a más opciones volumen de juego pero yo que con un toque así ya estaba chido le bajé un toque así me dice no bájale más le bajamos más digo para esto funcionan ahorita ustedes porque estamos testeando para que la campaña no sea un bodrio le vamos a poner música que vuelvo a decir para algo estamos aquí probando esto estas no creo que me den tanto problema de bloqueo porque el kit de san andrés estaba lleno de rap y en ninguna canción me lo bloqueo más que una canción cuando fuimos a bailar con los lowriders a ver habla estoy hablando según yo estoy hablando se me está escuchando ¿verdad? se me está escuchando a ver ahora ¿qué pasa si me meto a la mansión? se te escucha abajo pero por las sirenas de policía no hay sirenas creo que hace rato bueno pero ya le bajé un poco entonces supone que ya tendrá que estar bien pero necesitamos una patrulla a ver aquí había una patrulla y ya no tengo policía entonces si la agarro pongo la sirena y ahí vemos que onda tiene que tener sirenas la madre que patrulla ni siquiera se puede tener vamos a robarnos el auto de Yusuf a mí obviamente antes les digo vamos a ir probando ahorita si hay otra misión con policía pues ahí le bajamos ah que trampa no me vean no me vean no me vea bueno pues ahí se escuchan en sirenas Pero hasta eso yo no lo escucho tanto, entonces ya se tiene que escuchar bien. A menos que dite que estén pegadas a mi cola. Otra vez que se me olvida, se me olvida... Tanto problema no vamos a tener con la música porque se me olvida ponerla. Bueno, esa no, porque esa sí es rap medio moderno. ¿Y cómo funciona lo de la monetización en Twitch? Quiero dinero. Soy un maldito mercenario que tiene stock billetes, entonces ¿cómo funciona? Porque ya vimos que YouTube como que está bonito la comunidad y está bonito todo lo que estamos haciendo, pero eso no deja dinero. ¿Por qué? Porque todos los videos que hago los tengo con música, entonces ya no vamos a sacar ni un peso ni mañana ni nunca. O los únicos videos que han generado dinero de YouTube han sido los videos estos de los golpes de gente que son los únicos monetizables. Yo no oigo la música. Ay, no me digas que... No me digas que... Es que este juego tenía un... Tenía un problemita, por decirlo así. ¿Y era que si estabas en un grupo no escuchabas música? A ver... ¡Oma! No se escucha la música. A ver si me salgo del grupo. ¿Cómo se ponía la radio? A ver... A ver... Ahora sí se escucha la música. ¡Oma! No se escucha... Escucha la del propio juego. Escucha la del propio juego, pero no la música de... No sé entonces si sea una cosa de Twitch, porque yo se lo escucho, eh. Cuando yo pongo una radio sí la escucho, pero en Twitch no... No se escucha nada, eh. No hay un modo streamer que no estoy viendo que haya activado. Sería sonido, ¿no? Sería sonido, ¿no? Presión de radio, radio apagada... Presión de diálogos, volumen de música... Volumen de efectos... No, pues... Espérense, espérense. Estamos viendo que me van a empezar a chutar. No, pues qué extraño. O sea, no sé si sea algo de Twitch que... El mismo Twitch diga, no, pues vamos a mutear toda la música, porque ya nos conocemos. Pero yo recuerdo que este juego tenía un error, y lo me acuerdo porque cuando jugaba con mi primo... Si nos metíamos en un grupo, ni él ni yo escuchábamos la radio. Pero qué raro, porque ahorita yo sí la estoy escuchando. Ahorita la radio que pongo... Radio X la estoy oyendo, pero no se escucha en la transmisión. Es probable. Ah, pues creo que ya valió madre entonces el plan de... ¿Había copyright o no? Obviamente no va a haber. A menos que las canciones del mismo GTA tengan copyright y nos rimos mucho. Ah, iba a decir por qué no se acaba. Sí es cierto, son mis carros. Oh, pues qué cosa. A ver, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos? Vamos a sacar un turismo, ¿por qué no? ¿Qué era un turismo? Era un Ferrari. Voy a sacar el Ferrari testa rosa, ¿no? El Ferrari testa rosa, el Ferrari... ¿Cómo se llamaba el pinche Ferrari Acanti? El Ferrari F40, ¿no? Exacto, exacto. Esta... Uy, no, bro. No la puedo sacar. ¿De aquí en la que la encontramos? No, no la puedo sacar. No, no. Escuchen su motor, escuchen su poder. Traigo desde GTA 3, papá. Ahorita que voy a ir por otro Ferrari ¿Qué Ferrari es más viejo? Es más viejo el que está en la casa esa que este, ¿verdad? Ese es más ochentero El otro es como que de los 70 He de creer, yo no sé de carro Véanme su suficiente FPS Ahora sí se ve bien la noche O se sigue viendo muy oscuro Y hay que subir bien chingo el grito Se ve como una noche normal Ah, es que se ve oscuro pero tiene sentido Es de noche Con esta belleza Uf, luz amarilla Se ve oscuro pero menos A más de tres la policía Eso va a ser un problema de brillo Porque Ya digitalmente es que yo le suba el tiempo Pero no manches, yo lo voy a ver todo bien Adiós babosos Tómanse mi camiseta A ver quién entiende Vamos a dar esa referencia Bueno, pero para la gente que le interese ahorita Quieren comprar un Xbox El Series X O el Series S El Mercado Libre Ahorita están las cosas en descuento Porque el Hot Sale Ojalá alguien mejor asesinara Pero eso es nada más porque Pues o que podamos ayudar Y que tengan la pinche nueva consola También está el Play 4 Pero no hay Play 4 No hay Play 5 Pero no hay Muy grande Estorba mucho Play 4 sigue jalando No hay nada bueno Ahí está para Play Ahí cuando salga el nuevo Spider-Man Ya no lo puedo jugar En mi Play 4 Y si lloramos No voy a placer ir una Pero pues no va a haber No sé por qué Me entró un montón de sueño De repente O sea Como si Es la sensación de que no has dormido En mucho tiempo Me pesan los ojos Pero no sé por qué He dormido bien No he hecho nada Ahorita que digas Estoy agotado Así me van los mocosos carros Apáguenme Y ahí Cloud Speed Se gana la paga ¿Hay doble RP en misiones? ¿O por qué me están dando tanto? Bueno más bien En dinero Porque yo no recordaba Que se me van a pagar también Ay qué pena Hoy estoy en el grupo Me van a escuchar No sé si me hicieron un grupo Vamos a hacerlo por invitación Porque pues luego La gente se mete También estaría chido Y si fuera un buen creador De contenido acá Que así le metiera detalle Hacer un tutorial De cómo pasar Todas las misiones Del GTA Online Pero Lamentablemente Lo que frena Cualquier persona En hacer cosas Me da hueva Tirando vallas No más Así se ve muy A ver Era tipo el brillo De mi teléfono Ay si se ve oscuro Es que ya sería Subirle el brillo Al 100 Pero no manche Ahí Mi vida loca Hombre Pero falta para que se haga de día Santa madre Es medianoche En plena medianoche Los golpes Que es lo que todos hacen Bueno Si se podría hacer Es que el problema Es que necesito gente Por ejemplo Para los primeros golpes Que son los del Esther Se ocupan 4 personas Y yo solo Y no quiero hacerlo Con gringos Con los que no puedo hablar Niveles 4 Que se van a estar Muere y muere Luego los del fin del mundo También son un problema Eh perro Los del casino Y todo eso No porque Lo práctico Tienen que hacerlo Ahí con dos personas No sé si es un poco Más pérdida de dinero Igual le cae yo Perico Te lo puedo hacer solo Pero pues no man Los primeros Son el problema Tángate Asómate Ah que recuerdos Matar gente De un balazo En vez del silenciador Que los mata De dos a tres Si lo haces En la Xbox Te ayudo Pero siguen faltando Tres Exacto Y aparte pues Pues es la vieja Más que Ahí ya no tengo monos Como se pasaron Para acá Ya soy nivel 0 Les va a estar peor Porque de dos balas Me van a estar matando Y otra cosa bonita Y otra cosa bonita Es que si agarramos Un arma Que no tiene silenciador Vean como sale El fogonazo De la mojilla Dale perro Road De la mojilla Misiones de pandillas, sean vagos, balas, lo que sea Llegan en camionetas verdes fosforescentes ¿Por qué? Y esto no era así El sitio muy bonito y todo, pero ya está solo Bueno, pero volviendo a esto de que ¿Por qué? O sea, en el 360 Los vatos estos no llegaban en camionetas fosforescentes Llegaban en camionetas moradas, cafés, negras O sea, tenían variedad de colores Si eran balas, pues llegaban moradas Si eran vagos, llegaban en amarillo Y luego fue una actualización en 360 Porque ni siquiera fue un problema del Xbox One Y empezaron a llegar en camionetas fosforescentes Nunca entendí que hicieron ¿Por qué este color? A mínimo, camionetas negras Pasan, ¿no? Pero fosforescentes A canijo, ¿eh? Se ve que es en ese canal, en fin, en toda su vida Pa' que las veas Si también no tendría sentido Bueno, puede ser que haya sido para que la reconozcas más Pero pues, ah Pierde el ore Y él se dice, no manches Mínimo que fuera morado fosforescente Amarillo fosforescente No verde Porque pues queda mal Los family son los que usan el verde Esto ya se acabó Ya necesito también Si me pongo en primera persona Madre mía, me fogonazo del arma Vean las partículas de concreto que salen cuando disparo esto Bueno, ahorita no están viendo nada Se va a hacer porque está oscuro Como es una linterna Ah, chale, lástima Que creo que a ninguna de mis armas les pongo Ah, sí, miren, sí Vean, vean, vean Cómo sale el concreto Las partículas de concreto Están ahí tregadas en todo el piso Pero la gente es boba Mucha gente Arruinó GTA El valiente Ah, no, más quedan dos valientes No A ver, me traje la metralleta de Yusuf Amir Desde el IVA No, hay más de uno Ya, güey, dañase el camión Ahí está, se acabó Vean, también otra cosa chida de esto Es que ven los vidrios Ahora los vidrios También dejan partículas O sea, si me dispara aquí enfrente Deja las partículas de vidrio En todo el cofre No, ahorita no Ahorita lo está tirando A ver, necesitamos un carro bien Este Ven, ven, en todo el cofre Se quedan los vidrios Oba, güey, qué bello Ahora vamos a convertir este juego En, ¿cómo se llama ese juego? Simulador de camionero Ah, no me acuerdo qué Truck Simulator American Truck Simulator Eso, eso Bueno, iba a decir Vamos a poner la radio Pero no la oyen Bueno, yo la voy a poner Porque yo la oigo No, no, porque Esto es la música de fondo Bueno, pues vean El lado bueno No vamos a tener problemas Con el copyright Cuando vemos el GTA V Lo malo No va a haber música También podría subirlo en YouTube Y ahí se puede O sea, me aseguraría De que si tuviera música Pero No sé Porque eso ya es subirlo directo Y ahí se va a perder Y no lo vamos a ver A 4K sino a 1080 Y no, hombre Ahí se jode El plan El simulador de camiones Se llama Truck Simulator Sí, pero Tienen un nombre por delante No nada más Truck O es American Truck O Euro Truck O sea, literalmente Simulador de camionero americano O simulador de camionero europeo Pero así De Truck Simulator Solo Según yo no hay No es como el Farming Simulator Ya salió Farming Simulator Las mismas ciudades Está en el Game Pass Vamos a jugarlo Vamos a hacer nuestra granja Vamos a sembrar Mops Digo, digo Trigo Ahorita quiero ver Cómo se va a ver Esto resubido a YouTube Y cuánto tiempo Esto va a ser la interrogante También Cuánto tiempo Se va a tardar En subir a 4K Este video a YouTube O sea, porque luego Si me ha tocado El veces que YouTube Se pone bien pedante Y subes un video a 4K Se sube a 1080 Y la opción 4K No está Hasta que la chingadera De lo que quiere Y eso tarda como un día o dos No, hombre De embargo Así Si está Exacto Como algodón O O O alpaca No Eso que es Inilegal Que no sé A mí me da hueva Trabajar en la vida Real Y más el Simulador de granja Que es un simulador real Y tú Órale A la hora del campo A plantar A mover los tractores O sea, no es algo tan fácil Llevamos 44 minutos de video Hace una hora Podemos intentar jugar un golpe Literalmente que saque el teléfono Y le pongo un irme a golpe A ver qué pasa A ver con qué gringo me uno Y a ver qué me dicen Esto es ilegalísimo Esto en la vida real No lo puedes hacer Pasarte así una calle En doble sentido Porque te interceptas Con un carro Y no, hombre Armas ahí el desmadre Pero el GPS dice Que por ahí se puede Yo le creo Nomás si da miedo O sea, yo lo veo normal Pero en el livestream Parece que va a traer Tampoco a cabras de frente Y lo vas a arrollar A ver, si Simeon hace rato Pagó 18 mil dólares A ver cuánto paga Martín No, pues se ve una chingada Ah, por ver Ya no vi cuánto pagaron A 16 No, hombre Paga mejor Simeon A ver, vamos nosotros A hacer la campaña Y vamos ahí a movernos En el modo editor Vamos a cambiar los colores Y todo Porque les digo Yo lo veo bien Pero sí se ve que en Twitch Lo pone oscuro Entonces ese es un problema ¿Quieren ver cuánto dinero Tengo en la campaña? Para que se den un susto Y digan Ah, su pinche madre Cómo tiene tanto dinero El contrato de Dre Yo quiero que ya saquen Una nueva actualización de eso Porque supone que En algún punto Íbamos a ayudar a la Rosalía Y yo quiero ver a la Rosalía Dentro del juego Que diga que tiene camarones De la guantera O esas madres raras Que luego dice A ver, vámonos con Michael No, gracias Estoy bien ¿De qué habla? Toma, también vean Los tiempos de carga Es una belleza ¿Sabes? Eso fue en realidad Un poco divertido En una forma de pincel De una forma de pincel De una forma de pincel Tengo que ir a ver Intenso, ¿eh? Explícito Vámonos al modo director Actores Eso sí te va a hacer Tornitos tiempos de carga A ver, disfraces Vamos a hacer el marciano Rodolfo Bueno, ahí se vienen los tiempos de carga Está cargando el Super Mega 4K Por eso está tardando tanto ¿Y Rodolfo tiene tantos polígonos? Ah, caray, ¿qué hago aquí? ¿Quién sabe? Entonces vamos a hacer aquí pruebas Vamos a configuración Vamos a poner Que sea Media noche A ver, ahí se ve Nada Configuración Pantalla Calibrar A ver, brillo máximo A ver, todo el brillo A ver, ¿qué pasa? No se ve Una chingada No se ve una diferencia La verdad Ah, miren No, espérense Espérense Confirmar Ah, XD Hace rato lo moví Pero no lo confirmé A todos los que dijeron No, se ve mejor Se ve más claro Ah, miren Quedaron como tontos Porque no era cierto Pues ya se ve algo más Yo lo veo gris Vamos a Moverlo un poquito más a esto Ahora vamos a poner Todo a mil Esto se ve Confirmar Y ahora ¿Cómo se ve la noche? ¿Ve bien? ¿Se ve decente? Son trabajadoras de la noche Pero chéquense la calidad Porque como aquí Es la zona cara Podría parecer cualquiera Es bastante mejor Así ya está chida la noche Ah, este vato no usa armas O lo aclaramos más Pero yo digo que un poquito más Que todavía se ve medio oscurón Calibrar HDR A ver, vamos a volver a poner así Vamos a poner esto al 100 Yo digo que así Bueno, entonces otra vez pantalla Calibrar HDR Esto al 80 Pues como Concha tu madre Entonces Otra vez que estoy Estoy poniendo caso Como antes Entonces Blanco papel Brillo máximo Así Y esto así Les dicen que así Así A mí no me gusta Como se Pero digo Es a mí Porque yo lo veo gris Ustedes lo ven normal Yo lo veo gris Como que le pones El brillo al 100 Pero bueno Cuántas le complace a la raza Y dos, tres Porque tengo dos partidas Vamos a borrar esa Ahorita ustedes Están viendo esta partida Al 82% ¿Dónde estaba? Pero esta partida La vamos a borrar Realmente voy Aquí voy a guardar la nueva Porque esta es la del otro Xbox Bueno, más bien La del otro juego Bueno, sí También el otro Xbox Porque también se fue Bueno, no Dinero no Traer aquí Pantalla El último Último retoque Es que yo digo Que el blanco papel Si está bien Yo digo que Esto sí ¿Ustedes ven un cambio Que está haciendo La pantalla? Yo no Aumenta el brillo máximo Para ver los detalles De las nubes Las nubes No, pues entonces Esto sí El blanco papel ¿Qué hace? O sea, ha habido Supervisores de blanco papel Como coches Esto tampoco importa Al cincuenta Al cincuenta Al noventa Ahí está, ahí está Ahí está Joya, joya Decente A ver si salgamos Del modo director Fíjense cuánto dinero Tiene Michael Es poquito, ¿no? O sea Como que para una tortita Alcanza ¿Y saben qué es lo peor? Que Michael Es el que menos dinero Tiene de mis personajes Porque Michael Tuvo que comprar El club de Go Fue un montón de cines Y los pinches cines Luego hasta unos Costaban como Cuarenta millones Cosas así Según yo Franklin Es el que más dinero Tiene de los tres Porque igual Trevor tuvo que comprar Bares, pero Ahora tu problema Es la música Pues weee Es un problema Pero no para Preocuparnos ahorita Porque en sí Bueno, cerramos Del copyright Vean el dinero De Franklin Casi, casi Casi, casi Es igual de poderoso Que Elon Musk Vamos a ver Que hace el Adorable Trevor Sí, o sea Franklin le gana Por un dígito Bueno, pues ya Esos fueron Los adorables personajes De la campaña Y sus maravillosas Cuentas bancarias Algún día voy a hacer Un tutorial Les digo De cómo hacer eso De la bolsa Pero para eso Necesito jugar Una nueva campaña Y grabarme Apostando en la bolsa Para que vean Cómo funciona Eso sí Lo de los golpes No sé cómo Lo voy a hacer Porque Puede que haga Lo que hice En mis tutoriales De cómo hacer los golpes De la mejor manera posible Para sacar el máximo dinero Aunque tal vez No voy a hacer así El de paleto Porque el de paleto Requiere que uses A un vato malo Para que le aplasten Las piernas Y te robes su dinero Pero a mí me gusta Ver a Patrick McCready En ese golpe Porque pues te platica De lo que vimos En GTA IV Ah, le pegué al micro Entonces no sé No sé Vamos a pensar Hay muchas cosas Que también Golpes o cosas Que tengan dos modos De hacerse como misiones Igual no sé Subir las dos O solo mi decisión No manches Esta arena Parece nieve Y ustedes lo ven normal Roba la mercancía Yo sí estoy llenando Mi club nocturno Y lo que me está llenando Son cosas Que sí están muy pesadas Me tientan Vamos a ser un jugador tóxico Vamos a sacar La mamalón Pero este es un juego De avaricia Y mi avaricia Fue de más Que mi buena voluntad Yo quiero dinero Ahora sí Escucho la música ¿Escuchas esto? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, mis piernas! Vamos a subirle Espero que escuche la música No, pues no De nada De nada que Sí se puede escuchar la música Pero solo en la campaña Entonces Entonces Vamos a tener acá Situaciones Ah, pues ese vato ya llegó ¿Cómo chingados? Llegó tan rápido hasta allá Dejó a la madre Pero ya llegó Entonces ni modo El verde Ah, creo que era del juego También puede ser Porque la del juego Sí se escucha Las del fondo De Esa sí se escucha Pero las radio no Déjame atrás de algo ¿Y qué era ese vato? Porque se ve gritado Ah, no mal Un camión monstruo De los de arena guada Era Un camión monstruo De los de arena guada No me hizo nada Ni modo Es una guerra Malo El vato de atrás No es motero Pero puede deshacerla Y también está Vamos Vamos a asegurar La victoria No lo sabía Vean Como lo sabía Wow Ya no estoy No estoy Ya vean Está en el Prusa Me está buscando Re tóxico Mira Yo batallé Contra la toxicidad Muchos años Casi 10 Para ser exacto Casi Ella casi tiene 10 años Este juego No puede ser Y Rockstar Solo me está dando herramientas Para joderlo mal Rockstar no tiene importancia En que salvar Su asqueroso juego Yo ya no lo voy a salvar Es que también les digo Que estoy haciendo Lo de mi club nocturno Y Lo quiero llenar al 100 Y ahorita en este momento Ya nada más faltan Las cosas que tardan Horas Como no Esto en 23 horas Una caja Y yo No me manches A fuerza Si meto esto Va a ser una de esas tres cosas Porque Lo que es rápido Como papeles Marihuana Cocaína Eso ya está al 100 Bueno ¿Aquí se escucha música? No No se escucha música Dentro del club Pero yo si lo estoy oyendo Desde los audífonos Está extraño Porque yo si la escucho Pero Twitch no la pone Qué extraño Pobrecitos No te hicieron nada Cómo no Tenían mi dinero En las manos Hay un millón y medio Aquí Que vean Nada más falta Bueno Copias impresiones Si es rápido Pero es que Esto Estos dos son Puta madre Relentos Ganancia 68 millones Me doy asco ¿Quieren ver algo Para que dé más asco? Estadísticas Vean Cuánto dinero He tenido De ingresos Totales Y gastos Totales Pues literalmente Lo mismo Si lo ganas Lo gastas No se escucha Nada de nada Yo estoy escuchando La canción Que está atacando El DJ Y chicos Extraño RP RP ¿Qué son los RP Globales? ¿Para qué sirven? A ver Vamos a ver En dinero Gastos En armas Y blindaje 126 millones Gastos En vehículos Y mantenimiento 635 millones 635 millones Gastos en propiedades Y servicios 182 millones Chequense Cómo hacienda De cobrarte Por los inmuebles Que tienes De 20 mil dólares Cada hora Ha llevado 128 millones Pinche gobierno Si te roba bien Archenemigo Javier RDC De 1984 Ni sé quién es Ese güey Víctima Edocile Ese vato Si sé quién es Es un amigo Pajas de víctima Me ha matado 87 veces Bueno Hermanas estadísticas Obviamente Aquí no puedo Vender nada Porque ya Mis enemigos Bueno Y ahora que Yo dije que iba a hacer Algo Y ya no me acuerdo Que iba a hacer Algo así cierto Dije Vamos a ver Si puedo unirme Un golpe A ver Golpe Golpe del fin Del mundo Golpe del casino Daimon Cayo Perico Vamos a unirnos A un Daimon A ver Si Hay un extraño Sí, sí, sí Ya se hizo Buscado Ahí Aquí le piqué A mí lo otro Es que yo pongo En Fleca Y haga algo rápido Hay un montón De gente Que se une Al Fleca Red War Holt Ese Wey Inició Una guerra De panda Está ya Bajo Agarras A tiros Vamos al edificio Más chido De todos Que Vean Vean Es el edificio De Quarson Wey Donde estaba El bus Wey Literalmente Es el mismo Modelo De edificio Este es un edificio Ah Chale Ahorita vuelvo Voy a cenar algo Que no se puede llevar El teléfono Ah miren Hablando del Fleca Bueno pues miren Si ese vato Me da lo mínimo No me voy a quejar De hecho es de mi crío Vamos a ayudar A un pobre En apuros No se escucha Ni la radio En la zona de espera Chale Buenas 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 señor Extraño Ok Ahora tengo Un bug Ustedes no escuchan Nada Pero yo sigo Escuchando la radio Cuando ya no Debería estarlo Escuchando De hecho De hecho De hecho Ni escucho Sus voces Porque pues No más Está la radio Ese vato No se como Es su mono Pero tiene Los labios Muy carnosos Tiene la mandíbula Muy hacia abajo El triángulo Y yo soy Claudio Y yo soy Claudio Lester Estaba aquí Haciendo Tienes la mano Una de tus Drive Tiene el calor De ti La otra Va a ir A la banca Y va a la Específica Depósito de seguridad Y luego De ahí De ahí De ahí De ahí Este golpe ¿De qué hablas Esto no era Un golpe Al banco Me puede dar Menos dinero Según yo Si No Bueno Pues yo no le quería Poner listo Yo quiero decirle Si me puede poner Menos dinero Pero bueno También no es mala paga Voy a hacer el conductor Eso va todo A hacer el taladro No me gusta Que los niveles Bajos Sean el taladro Porque luego No saben taladrar Y es media hora De estar ahí Esperando a que Aprendan Porque están Rompe y rompe La broca Consejo Por si están Haciendo este golpe Y no saben Cómo taladrar Hagan como Que es acerrín Y talmente El taladro No tiene que Perforar Tiene que Hacer viruta De la Madre que Están taladrantes Ya Háganle así Con la intención De hacer viruta De romper La broca Bueno También cuando Se le ocurra Ponerle Listo A ver A ver qué ropa Elige El honorable Nivel 11 De negocios Ah Yo soy el de atrás Que imbécil Si vamos a ir así Yo prefiero esto Yo no quería repetir El traje El traje esto El Bahama Bahamas Tenemos el lugar Al que nunca En la pinche vida Vamos a poder Entrar A este paso Caray ¿Por qué tengo El Kuruma afuera? Bueno Él tiene un centorno Ese chavo Amalo Qué lástima Se nota que no tiene Tu miedo Esta madre Esa cosa En condiciones Normales Se hubiera igual De tu miedo Que el mío Me arrebas Es un poco De un poco Hombre No hay música De misión Muy callado Eso está muy aburrido Bueno Que es un Kuruma Si no Yo estuviera muerto No Ahorita parece Que el vato Ha muerto Porque chocó muy fuerte Y se rompió la cara Eso era algo chido Que si chocaba Sacaba muy fuerte Con algo Te salían muertones En los ojos Vamos a Vamos a robar Vamos con la música Que se completa De asalto El RS Sanchez X13 Va a ser su primer golpe Al banco Y se sentirá orgulloso Fíjate A ver Este va a ser También el juego De la viborita Este es el anfitrón Va a ser la primera vez Que lo va a tocar Según yo Y se sentirá orgulloso No se escucha en la radio, más bien en Twitch o algo así, porque no, más, es muy extraño que yo escuche la música, pero ustedes no. Técnicamente podría subir este video a YouTube y monetizarlo, ¿no? No tiene música. Lo que pasa es interesante, es que lo estoy poniendo a pensar. Les digo, ahí para la próxima, si llegamos a jugar el Keto Online, de las 1.600 personas que están escuchas al canal, pues si alguien tiene la Xbox Series X, pues no más. Ah, ya saben que si llegamos a jugar el Online, pues se pueden unir y podemos echar la plática y jugar entre suscriptores, pero pues les digo, lamentablemente, solo se tiene la nueva Xbox Series X. O la Series S, por supuesto, también funciona. Y no, si tienen la versión antigua, pues no. Lamentablemente, el capitalismo avanza, no se espera nada. Espera hasta que los trailers se han llegado a su network antes de hacer un movimiento. No tienes tiempo o recursos para abrir la puerta de la puerta de la otra manera. Además, me pone, hola, hola otra vez. ¿Te fuiste o qué? ¿Te fuiste? Pues estamos robando un banco. Además, hay que esperar a que este chaval de aquí, pues, haga lo suyo. Vamos a ir con la silenciada para hacer silencio. Hay piso, perros. A ver, este vato se ve profesional, entonces... Ha de ser de los jugadores nuevos, que se controlan la nueva versión y tienen que ir con un nuevo mono. Se mueva él Y acercan a uno de esos vatos Le sale una opción de patear Pero no lo hagan porque los pueden matar Vamos a escuchar como taladra Taladra viene He escuchado que rompa la broca Este chavo nivel 11 Ha de ser alguien que viene de una O de PC, es otra nueva plataforma Y quiere probar este Y inicié un personaje nuevo Porque sabe lo que hace De hecho esto se puede hacer más profesional Y ni siquiera define que disparar Solo apuntarle Ya ya abrió, ya abrió, ya abrió Jugar Corre crack Corre crack El boltero se ya comió Al testigo No, pues ya, ya no Si lo comió Ya lo sacó todo No, una barricada muy bien puesta Para sacar esta madre en oro Tienes que sacarle menos de 5 politos de daño A igual a la cara Yo quiero hacer el golpe al pacificio estándar Yo quiero hacer el golpe al pacificio estándar O sea, tengo ganas de hacer este golpe Les digo, lo único malo es que no hay con quien hacerlo un íbolo. Les digo, si tienen lesbos de SXU, por favor, dame ningún efecto. Quiero hacer el golpe al posible estándar. No quiero hacerlo con un montón de random. Bueno, y así se hace un golpe monito. ¡Creción! ¡Gracias por ver! ¡Vamos allá! Sí, es el marido de solos. He's in the Crest Residence, and Daddy's out drinking. Say, past. That thing I talked about comes up, I'll call you. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey, for the first time that wasn't bad, but don't get clingy. Dinero, dinero, dinero. Un día normal en EU. Nos tardamos mucho. Ah, no manchen, por 1%. Nadie muere. Me pregunto si este vato lo quería hacer en el desafío Elite. Y lo de haber querido hacer, pues me tenía... No creo, porque me hubiera dicho, ¿no? Me hubiera mandado un mensajito de... ¿Le pisas, eh? O algo así. Pero se me hace que sí son un nuevo jugador que pues va empezando, pero que ya tiene experiencia de otras plataformas. Ah, de ser un nivel, no sé, 100, digámoslo así de... Play 4 se pasó a Xbox, pero a la nueva generación. Y dijo, ah, pues vamos a empezar un mono de cero, algo así. Un vato de PC que dijo, ah, no más, es que yo quiero ver la... El red tracing, el humo y toda la chingadera y lo mismo. Yo digo que hasta aquí la vamos a dejar. Damos una hora y también hay que ver cuánto tiempo se tarda en YouTube en renderizar esta madre. 4K, a ver si lo sube. O a lo mejor ya jugó mil horas la campaña. No creo, porque... O sea, la campaña no te enseña a usar taladros para abrir bóvedas. O sea, este chavo abrió la cámara muy rápido. O sea, si un jugador como nivel 11 hace el primer golpe, el pues sigue estándar. La broca la anda rompe y rompe. También el laberinto de la viborita, se tarda mucho en hacerlo. Este chavo lo hizo en friega, entonces no creo. O sea, ya ha jugado el online, se nota que ha jugado el online. Tú, 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 tú. Esta madre se trabó, qué pex. He vuelto. Hola, robamos el Pacific, robamos el Pacific, estándarándole, sigue. Robamos el Fleca, con un extraño nivel 11. Que no se me hace que fuera nivel 11 real, porque no rompió la broca del taladro en ningún momento, y jugó bien la viborita, y la hizo bien rápido. Se me hace que esta madre ya se trabó, porque se quedó en blanco. Ah, y Fug hizo una captura. Igual de V2 pudo agarrar experiencias. Es que está extraño, porque viendo videos, no aprendes a usar la broca. O sea, es que, les digo, el movimiento de la broca es muy raro. O sea, si ya has jugado y has intentado romper la caja de seguridad, tú ves que en video se hace bien fácil, pero como tú lo haces, lo estás rompe y rompe. Digo, como que tienes que tener experiencia para saber hacerlo. Entonces, ¿quién sabe? Se ve extraño. Ahora vamos a ver sus estadísticas, nada más por morbo. ¿Cómo se llamaba el perro? Se ve con R. Caray, ¿dónde está? Salió, ¿verdad? Se fue. El caso es que sí le supo exacto. El caso es que se ganó la paga. Yo ahorita estoy en el plan de, pues, ¿para qué quiero dinero? A ver, alguien diga qué compro y lo compro ahorita en ciega. A ver si le atiran algo que no tengo. Si le atiran algo que no tengo, lo compro. Lo que sea, ustedes digan. El Arvadito y el Rigobor, que son los únicos que están comentando. Rigosabor. Comenten algo que no tenga y lo compro. A ver si le atiran a qué no tengo. Y, pues, ya fue en vertigo cuatro millones, ¿eh? La Quatri. La Quatri de... Es que no, no me... Se entiende que hablas de una Quatri Moto, pero ¿cuál? Hablas de la que está aquí. ¿Hablas de esta? Que de hecho está en descuento. Hablas de una Quatri normal. La primera. Eso ya me quedó peor porque dices, la primera, ¿ok? Hasta acá arriba hay una Quatri Moto. ¿Esta? ¿La Verus? Ya la tengo. La tengo en el Club de Moteros. Este estaría chido comprarlo. Pero ya lo tengo. Aquí sé. El Toreador ya lo tengo también. Entonces, no sé. A ver, ¿qué podemos comprar? Hay cuerdas en descuento. Esto ya lo tengo. A ver, creo que el Voltic no lo tengo. Creo. De verdad, yo ni me acuerdo qué tengo o qué no. No lo tenía. XD. Adiós dos millones. A ver, ¿qué más no tenía? Y lo compro de una vez. Porque qué huevas voy a hacer otra cosa. A ver, vamos a ver de lo que está en descuento. Esta creo que sí la tengo. Esta estoy seguro que sí lo tengo. Este también. Este también lo tengo. Esta no me acuerdo si la tengo o no. Esta sí sé que no la tengo. Pero pues porque no la quiero. Ya lo tiene. ¿Cómo sabes? No lo tengo. Bueno, pues. Tremendo gasto que acabamos de hacer en menos de cinco segundos. Vamos a verlos. No, o sea, no compramos para no verlos. No más. Ustedes algún día haré un video de todos mis garajes. No más. Es una grosería todo lo que tenga. O sea. Vamos para que vean una. Una tentativa de lo que tengo. No, pues. A ver si valió la pena. Ya vean, de aquí. Estos son los carros más caros. En el 360. O sea, lo que era en el 360. Estos eran, estos eran, estos son puro carro clásico. Esto es puro carro del, del Bicy. Esto es puro carro tornado. No es cierto. Este era puro carro clásico. Acá de como de los años 20. Entonces, esto es porque. Me estoy picando lo mismo, ¿verdad? Este es puro carro nostálgico que tengo. Igual es 360. Estos son los carros que quisiera tener en la vida real. Estas son las motos. Estos son los carros más caros de todo el juego. Estos son carros clásicos de la saga GTA. Estos son camionetas, así, en general. En ningún orden. Camionetas. Estos son, pues, todos los carros de asalto que se pueden usar para guerras. El sabre. El sable verde. Tengo el sable verde. Por el que está San Andrés y por eso mismo, porque es el sabre. Esto, bueno, pues, esto es la entrada. Estos son puro carro de película. Esto es también puro carro de película. De famosos. Estos son, esto sigue siendo carro de película. Estos son puros carros lowrider. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Ah, qué baboso. Aquí ya no está ni de este. Lo cambié de lugar. Sí, es cierto. ¿Dónde chingados puse mi taller de carros? Ahora que lo estoy pensando. Hay una guerra comercial, pero eh. Ahorita se está escuchando la canción del tráiler de Franklin. Solo hay un vato, pero me da flojera. Aunque sí debería ir. Ah, luego vemos los carros tuneados. Sí me interesa, la verdad, más la guerra comercial, porque sí ocupo cosas. Vamos a ver si ese chavo es buena onda. O sea, yo voy a dejar que se lleves la caja, porque pues no más. Hay un chingo para como para pelearnos por acá. Yo no lo mato si él no me dispara. Si él empieza el contacto violento, yo le contesto. Ah, lindo carro, eh. Carro clásico de la versión coleccionista del GTA V, que luego aquí ya lo puede comprar cualquiera. Lo, buenas tardes. Espero que no sea violento. A ver, a este vato lo mataron, entonces. Abro la puerta. Hola amigo, no seas violento. Hijo de su pichemadre, es violento. Y chavo, no sabes que acabas de hacer, eh. Pudimos haber robado estas cosas juntos. Pudimos haber sido amigos. Por el momento de la venganza. Bueno, pues lamentablemente él tiene mi caja. Va a tener que salir y una vez que salga le va a tocar la muerte. Efe o no, uno quería ser bien. Bien tranquilo, tío. O sea, uno quería ser tranquilo, uno quería ser amigable. Está con escopeta. Pero bien, vamos a hacer más listos. Mancha, es que va a salir por donde entró, porque eso es una hueva. O sea, le sale más fácil abrir esta puerta. Y llegó un vato en moto. Este vato en moto va a pensar lo mismo que yo. Apareció que un vato se fue, pero no se fue el que está acá adentro. ¿Qué está haciendo este güey? Hay mucha gente aquí, eh. Ah, se murió. A ver, chavos, ¿podemos ser civilizados? Ya sé que el que es blanco no va a ser civilizado, pero bueno. El otro no se ve tan tonto. El naranja, se ve que es una persona de bien. El otro se está regresando o no. Usted, Mati, luego pregunte. Uno quiere ser bueno y los trae al mundo de la destrucción. Hola, ¿qué hace? La cara y se murió. Mira, mira, el puerco, el puerco. Eso es venganza. Muy bien merecida. Al otro no le voy a hacer nada. Bien hecho, amigo. Vámonos. Ven, esto es una persona civilizada. Le dejó aquí su moto. Ah, me lleva al otro. Un aventón, ¿no? Él es mayor. Sí, le dio un paro cardeado. Qué raro. Nos falta así. Hola, extraños. ¡Vamos! 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 Lo que sea por cajas, ese perro de Aixie vuelve a agarrar una caja, se la robó a ese único vato, ¿por qué? Por bochino, uno quería entrar a ser pacífico y lo balancearon por la espalda y no ve. El karma le va a llegar y no va a robar ni una caja. Ese vato que acaba de entregar, el Black Shark, ese vato sí, entregue todo lo que quiera. Él fue un caballero. Y va, una caja. Tampoco puedo llamar al mecánico por mi moto, ¿verdad? Me tengo que aventar en el minuto completo. Bueno, 20 segundos. Tum, 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 10 segundos. Tres, dos, uno. Me retiro, joven. Buenas noches. Hombre, dije que iba a ir a cenar, regresó y se fue. ¿Qué pasó ahí? Aguado. Aparte son las nueve. ¿Dónde va el puerco? Es que ese perro no va a entregar nada. Vamos a ponerlo sin receo, que luego pasa lo que pasa. Más cajadas, más cajadas, más cajadas. Espero que no esté rellenando las cajas de documentos, porque nomás eso me haría enojar. O sea, yo hago esto porque quiero que rellenen las cajas grandes, porque me haría en un chico, no las basuras de documentos. O sea, aquí estoy marcando, porque lo hago, pero bueno. Escoria rebelde está fuera del radar. ¡Gracias! No, nada más, terminamos de hacer esto, y ahora sí nos vamos, porque eso lo dije hace media hora. No, sí está, sí estoy subiendo mucho dinero. Sube al menos de diez mil, entonces no, no suban los papeles, porque los papeles dan muy poquito. No, nada más, no suban los papeles. Hola, mucho gusto. Corri, te le di un zape. Y ya se supone que yo agarro esta, el otro viene por la última y listo ya. Entonces nos llevamos cuatro cajas, no salió tan mal. Y hay que ir a una tienda de ropa a comprar ropita o algo, porque pues nomás luego de eso se la llevo. Hay que comprar ropita o algo para que el juego guarde, porque si te sales luego, luego que hagas algo, luego el online no lo guarda y al final no robaste nada. Bueno, quién sabe quién sigue primero a la última. Nada, sí llega primero él, que lo que yo estoy entrando y saliendo, él ya tiene la moto y ya llegó ahí. Es que no quiero una guerra innecesaria, entonces ya. Le regalamos la última, nosotros nos vamos a comprar cualquier tontería a la tienda de ropa para que el juego diga, ¡Ah! Compró algo. Tiene que ir a la recompensa a la lucha. Están la tienda de zapatos. Policía Voy a quemar Me estoy quemando Una recompensa, es legal, es legal Ah, hombre La zapatería Acto, es acto De hecho voy a llevar por la última caja Que la entregue para que acabe el evento No va a tener mi taller ¿Dónde están? Ah, bueno, es que soy motero Voy a entrar aquí aunque esté en evento Obvio Vamos a ver los carritos que compramos Este lugar está muy vacío Un día Esto va a tener doble dinero IRP Y volverá a revivir Mientras tanto Es un negocio que la verdad A mí me aburre Y no me genera tanto Vean, es que no más Aquí falta la La técnica Aqua La que va por Agüita Creo que ya es el último vehículo Que me falta Sí, creo que es lo último que falta Ya tengo todos los vehículos De acá abajo Esta cosa No me acuerdo si se podía modificar Y creo que no la modificé Sé que este sí lo modifiqué Sé que el Phantom También sé que esto no se puede modificar En un Santos Custom Este sí Entonces vamos a modificar este Está chido porque el carro es eléctrico Y no hace ruido No tiene motor No tiene motor Eso es un asesinato por teléfono Luego, luego Es una tontería Realmente este carro es un poco inútil Pero es divertido Como tiene un motor de jet instalado En la parte de atrás Hola, mucho gusto Vengo a tu mierda Vendaje al cien Prenos al cien Motor al cien Los hibos, eso no Luces Los faros La placa Pintado Color principal A ver Los camaleónicos Un dorado Azul El azul Bueno, vamos a ponerle Este camaleónico Ya que es color de nueva generación Esto que le cambia Ah, lo de ahí arriba ¿No hay algo blanco? Mmm, escarcha El emblema de crew Que está buggeado Grande rockstar Ahora, eso va a ser Una rueda A ver, el color de este ya está La rueda Rimes Un deportivo Mmm Podemos irnos a A lo chido Que parezca carro acá Militar Nah, yo sí creo que mejor Sí deportiva O hasta eso de serie Y las pinto de blanco Vamos a poner estas Color de ring El blanco Sí, no más Sí, sí Sí, sí No Sí El humo Es Humo Las ventanas Aunque ventanas no tiene Belleza Y eso fue todo el mundo No, no hay un chingo de gente Se nota que el juego Sí ya está muerto Y que nadie va a comprar El nuevo GTA Para la nueva generación Sí, sí Se nota Y el último ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí te entra, ¿no? Ahí está, ahí nada más queda el acuatrimotito Esto es una cosa divertida porque, según yo, nunca botones Jejejeje Va por agua Lo voy a tunear en blanco con rojo Porque aquí era un acuatrimoto que yo agarraba en el San Andrea Y cuando ponía ese truco de que los coches van por agua Había eso de mover el acuatrimotito Estaba gracioso Por favor No No Verás ¿Le podrá poner armas mejores? Vengo por el toque mágico. Traje, frenos, motor. ¿O no? Eh, los calaxon tampoco. Con luces. Placa. Repuntado, color principal. Esto tiene que ser blanco. A ver, secundario. Así. Curvo. Ruedas. Hay que hacer unos callos pericos, eh. Me estoy quedando sin dinero. Mmm, mmm, mmm. 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 Esto. Tal lindad, tal lindad. Me recuerda exactamente a los que yo usaba en el Gato San Andrés. De hecho, tenía una guardada en la cajita de la playa de este color. Lo que yo de esta cosa... ¿Qué hace esto? Eh, va por agua, va por agua. Por aquí ya no va aquí. Tienes que volver a sacar la llanta. Bueno, pues... Ahí hay una figura o algo. Bueno, gente, pues ¿de qué vamos a dejar esto? Es hora de sublime y diversión. Al menos ya sabemos cómo vamos a hacer esto con la campaña. Ya está el volumen, ya está el color exacto. Ya está todo chido para jugar la campaña. Una lástima es que no vamos a poder escuchar la radio donde quiera. Pero también el lado bueno es que aquí no va a haber todo muy bueno. Guau, mar abierto, eh. Oye, gente, ¿qué vamos a dejar esto? Esto es gracias a los que se los dijeron en el screen. A los que comentaban y los... Bien chido en el chat y a los que no comentaban porque este que... Ahí dice que hay cinco espectadores y todavía está gente acá mirándonos sin comentar. Y ya está, ¿qué vamos a dejar esto? Hasta la próxima, amigos. Siendo en un bonito día. Dios, Dios, Dios. ¿Cómo hago para cancelar esto? Uy. Eso si. Esa es la semana. Uy. Gracias por ver el video.